...que nos tome la llamada a Ester Orozco, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que a raíz de una trifulca, un enfrentamiento que hubo anoche entre estudiantes que están a favor de la universidad y estudiantes paristas, pues tomaron la Casa de la Libertad, tienen tomado cinco planteles y continúa este conflicto. Rectora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio. Rectora, se habla ya, o se había hablado, usted no bien descarte la posibilidad que entre la fuerza pública y sin embargo, al parecer, esta es una demanda que ya quieren algunos estudiantes para que finalmente se recuperen estos planteles, rectora. Sí, Adriana. Mira, anoche se tomó Casa Libertad por un grupo de personas. Una buena parte de ellos, la mayoría eran 150 alrededor, más o menos, gente extraña, gente ajena a la universidad. Se tomó con lujo de violencia, se agredió a profesores. El profesor René Sagredo fue pateado, le dieron con palos y fue un acto muy duro, un acto que consideramos nosotros no es digno de los universitarios. Es el quinto plantel, como tú bien dijiste, teníamos cuatro planteles tomados. Casa Libertad es muy importante para nosotros, es un símbolo precisamente de la libertad universitaria, porque eso era una cárcel, la cárcel de mujeres. Y estaba lleno de estudiantes durante el día, porque San Lorenzo Pesonco está cerrado, está tomado también por una minoría de estudiantes. Todas las comunidades votaron no al paro. Y nos habíamos invitado a los estudiantes a Casa Libertad, improvisamos aulas, pusimos carpas. Y estaban trabajando muy bien, con muchísima afluencia de estudiantes. Y en la noche, a eso de las nueve de la noche, llegó este grupo de gente armada, con cadenas, con toletes, con gas, con una serie de elementos, inclusive dicen que llevaban machetes. Y pues agredieron allí a los pocos estudiantes que quedaban en su última clase. Y un grupo de estudiantes que sale a las diez. Entonces, el coordinador del plantel, que es una persona muy entregada a su trabajo, pues lo que hizo fue meterse a su oficina con su equipo. Y estas personas fueron, le golpearon la puerta, le destruyeron la chapa. Y los obligaron, o sea, los tuvieron ahí un rato y los obligaron a salir y abandonar el plantel. Doctora, ante esto, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes van a pedir la intervención de la fuerza pública que entre la policía a la Universidad de la Ciudad de México? Mira, esto hizo que ya venía pues una gran indignación entre los estudiantes que están pidiendo al jefe de gobierno que intervenga y que ponga orden. Porque la universidad, la esencia de la universidad es la no violencia. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar esos planteles con dos elementos, fundamentalmente, el diálogo, el debate y la aplicación de la ley, la aplicación de la norma. La universidad no puede promover la violencia. Sin embargo, estos jóvenes, pues sienten que han sido violentados principalmente en su derecho a la educación. O sea, es que los derechos no pueden ser convulcados ni siquiera por una votación máxime que aquí toda la comunidad votó en contra del paro. La rectora, como mujer, pues tiene la obligación de estar en contra de la violencia, tiene la obligación de pararse frente a la violencia y decir no le tememos, vamos a buscar las formas, pero no vamos a responder con actos violentos. ¿Pero que entre la policía entonces, rector, es necesario ya? Mira, la rectora no lo puede decidir. Quien lo decide es el consejo universitario, que es la máxima autoridad de nuestra universidad. Ellos van a tener, yo soy miembro del consejo universitario, pero soy un miembro más. Ellos vamos a tener una sesión... ¿Una el jueves? Sí, extraordinaria, probablemente antes. Respondiendo a estas solicitudes, los estudiantes, vamos a ver los argumentos. Y la decisión que tome el consejo universitario, pues desde luego, como todas las decisiones del consejo universitario, serán acapadas por la rectora, pero la rectora sí manifiesta que está en contra de la violencia. No quiero yo que vaya a haber ningún estudiante o más estudiantes lastimados o accidentes mayores que tengamos que lamentar. Pero que no ocurra lo mismo que la Universidad de Michoacán, la de San Nicolás de Hidalgo. ¿Ustedes están dispuestos a eso? No, no estamos dispuestos a eso. Estamos dispuestos a seguir trabajando en el diálogo, en el debate. Estamos dispuestos a seguir guardando las debidas proporciones, como hizo Gandhi en la India, a seguir insistiendo que solo la organización, solo la presión, solo la confrontación de las ideas puede hacer que recuperemos la esencia universitaria, no solo en la universidad de nosotros, sino en todas las universidades del país. Claro que sí, pues le agradezco mucho la atención a esta llamada y muy buenas noches, rectora. Muchas gracias, Adriana, y muy buenas noches. Pues ahí está entonces el consejo universitario de la universidad, va a tener que decidir si entra o no.